¿Cuál fue el momento decisivo de su vida? ¿Fue acaso su conversión a Jesucristo? A lo mejor su matrimonio, si usted está casado o casada. De todos los momentos importantes que pueda recordar, ¿cuál momento cambió el curso de lo que usted es? Al mirar hacia atrás, hubo un momento, una experiencia, un momento que ha definido su vida de ahora. ¿Cuál fue su momento definidor? La Biblia, al relatar las experiencias de la vida de sus personajes principales, no deja de señalar los momentos decisivos en sus vidas. Por ejemplo, José tuvo un momento decisivo mientras estaba en la cárcel del faraón, en su hora más oscura. José siguió siendo fiel a Dios y debido a eso, fue elevado al cargo de la mano derecha del faraón y llegó a ser uno de los hombres más poderosos del mundo. Moisés tuvo su momento decisivo ante la zarza ardiente, 40 años en el desierto y al final Dios lo usó para rescatar de Egipto a su pueblo. David tuvo su momento decisivo cuando decidió ir en contra de Goliat con solamente 5 piedritas y el poder de Dios en su vida. Daniel tuvo su momento decisivo cuando rehusó comer la comida del rey y tomar del vino del rey a fin de poder obedecer a su Dios. El momento decisivo de Esther vino cuando su propia vida estaba en juego y suplicó por su pueblo, los judíos. Y uno pudiera seguir por el Antiguo y el Nuevo Testamento, lea los dos testamentos y descubrirá que la historia de la fe no se escribió en días o meses o años, la historia de la fe se escribió en momentos, momentos, cuando la decisión tomada, correcta o incorrecta, forjó el mundo de ese punto en adelante. Al abrir hoy nuestra Biblia, en el capítulo 22 de Génesis, leemos del momento decisivo de Abraham. Veinte años han pasado entre el capítulo 21 y el 22 de Génesis, como lo oyen. Veinte años entre estos dos capítulos. El texto bíblico los presenta como si hubiesen pasado uno detrás del otro, pero la Biblia simplemente condensa todos estos sucesos y veinte años han pasado desde Génesis 21. Cuando abrimos nuestra Biblia al capítulo 22, Abraham y Sara, han conocido la alegría y la bendición de su hijo prometido Isaac por dos décadas. Isaac, a mi juicio, hizo honor a su nombre y trajo gran risa a la familia en que nació. Fue una vida como siempre habían deseado que fuese. Fue la vida que siempre habían soñado en todos esos años que pasaron mientras esperaban que Dios cumpliera su promesa respecto a Isaac. Estoy seguro que Abraham no podía haberse imaginado que este momento se acercaba. No hay manera en el que él pudiera haberse imaginado lo que Dios le iba a pedir que hiciera. Incluso ahora, al leer la historia, muchos cientos de años más tarde, ni siquiera podemos empezar a captar realmente el momento decisivo cuando Dios le habló a su amigo Abraham y le dio las inconcebibles instrucciones que se relatan en el versículo 2 del capítulo 22 de Génesis. Aquí, Dios le ordenó a Abraham tomar a su hijo, su único hijo Isaac, ir a la tierra de Moriah y ofrecerlo ahí en holocausto sobre uno de los montes que Dios le indicara. ¿Qué momento fue ese? Henry Blackby, el estimado autor de mi experiencia con Dios, ha escrito en uno de sus libros que Fue el momento de Dios. Este momento reunirá 40 años de forja de Abraham, especialmente su fe. Este momento reunirá todo lo que Dios le había revelado de sí mismo y sus caminos. Este momento revelará el verdadero corazón de Abraham en su relación con Dios. Este momento determinará lo que Dios hará ahora por medio de él y sus descendientes. Entonces, fue el momento decisivo de Abraham. La decisión de fe de Abraham se nos menciona en los primeros cuatro versículos. Leemos en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, M, aquí. Es interesante que esta prueba no saliera de la nada. Dice en la Biblia, después de estas cosas, y nos preguntamos, ¿qué cosas? Después de todas las cosas que Abraham ha atravesado en su vida, vez tras vez, Dios le había presentado el reto de rendir su voluntad al Dios Todopoderoso. Primero fue su padre, ahora su hijo. Entre lo uno y lo otro estaban las llanuras bien regadas del Jordán. Y después Ismael, una y otra vez, Abraham había sido llevado al punto de la prueba de la fe. En cierto sentido, él había estado andando por las colinas de la fe, pero ahora, Dios va a pedir subir al Everest de la fe y enfrentar al monte Moriá. La prueba de Dios para Abraham no fue necesariamente para probar a Abraham, sino para refinarlo. Era preciso sacar por completo de su vida todas las impurezas y él terminaría con nada más que una fe pura. Los hechos, según lo sabe Abraham, parece negar todo lo que Dios le va a pedir hacer, pero, sin embargo, Abraham ha oído la voz de Dios claramente y Dios lo está probando. Es un examen que nunca olvidará, será el refinamiento y el momento decisivo de su vida. Pero, como ven, Dios lo ha estado preparando continuamente para este momento. Muy a menudo, lo que hacemos en un momento es resultado de un largo proceso de preparación. No es verdad. Miramos hacia atrás y decimos que fue ese momento el que nos formó, pero, fueron todas las cosas que nos llevaron a ese momento y que nos llevaron a ese momento de decisión cuando decidimos, bien sea para bien o para mal. Algunos leen esto y se preguntan, ¿por qué probó Dios a Abraham? Quiero recordarles una verdad maravillosa que encontrarán una y otra vez en la Biblia, algo que todos nosotros necesitamos tener claro en nuestra mente. Satanás nos tienta para que saquemos lo peor. Dios nos prueba para sacarnos lo mejor. ¿No es interesante que Dios nunca probara a Lot? Dios no tuvo que probar a Lot porque Lot había sido probado por Sodoma y Gomorra y no había aprobado el examen. A veces, cuando somos probados, nos preguntamos si hemos hecho algo malo, pero es mi convicción personal que los que andan más cerca de Dios son los que se hallarán en medio de las pruebas más grandes. Abraham fue amigo de Dios y sin embargo Dios probó a su amigo de una manera que ni usted ni yo podemos captar ni siquiera leer esta historia hoy. Este momento decisivo en la vida de Abraham fue un momento decisivo de su voluntad. Leímos en los versículos 2 y 3 que Dios le ordenó, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, Subrayenlo, damas y caballeros. Dios le pidió a Abraham que tomara todas las posibilidades que Abraham había albergado para el futuro y se las entregara mediante la muerte de Isaac. En papel, esto no tiene ningún sentido. Fue la desconexión total del Antiguo Testamento si puedo usar una frase moderna. Sin embargo, leemos en la Biblia que Abraham obedeció de inmediato. Noten que se levantó bien temprano. Dios le dijo que hiciera esto tan difícil. No se nos dice nada de su respuesta emocional. Nada de alguna discusión. Nada de algún debate. La Biblia sencillamente dice que cuando Dios habló, Abraham oyó y se levantó muy de mañana. Es exactamente la misma frase que se usa cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que echar fuera a Ismael. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo que hiciera eso tan difícil? Ahora, Dios le estaba diciendo que haga algo con respecto a su otro hijo. La Biblia dice que por difícil que era, Abraham se levantó muy de mañana. No hubo discusión ni súplica, sino sencillamente obediencia y una respuesta inmediata. Abra la Biblia en Hebreos 11. Vamos a ver unos versículos ahí en unos momentos. Justo antes de llegar al capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, vemos algo muy interesante que parece estar más conectado con el capítulo 11 que con el capítulo 10. Hebreos 10, 38 dice, Abraham oyó la voz de Dios y si usted y yo nos ponemos en esa posición, en realidad podemos ver la posibilidad de retroceder. Diríamos, un momento, a lo mejor yo no quiero andar con Dios tan íntimamente. Pero la Biblia dice que Abraham no retrocedió, Abraham obedeció. El Salmo 119, 60 dice, Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Como Pablo en el Nuevo Testamento, Abraham no consultó con carne o sangre. Hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Su obediencia total, completa e inmediata mostró que tenía un corazón puro hacia Dios. Nada menos que una oportunidad para obedecer a Dios en su pedido más exigente demostraría la fe de Abraham y lo refinaría como Dios deseaba refinarlo. Tomando todo lo que sabía, todo lo que se le ha dicho, todas las experiencias del pasado, todo lo que tuvo que dejar a un lado, solamente por una cosa, Dios había hablado. Y Abraham obedeció. Fue el momento decisivo de su voluntad. Pero, también fue un momento decisivo para su mente. La obediencia siempre es una experiencia que consiste de tres partes. Tenemos tres partes en nuestra personalidad. Tenemos voluntad, emoción y corazón. Dios dice que en la situación de Abraham, todo, incluyendo su intelecto, fue parte de su obediencia. En este momento, hubo una desconexión tremenda en la mente de Abraham. Presten atención. ¿Cómo podía ser esto? ¿No había prometido Dios bendecirle por medio de su hijo Isaac? ¿No han sido todas las promesas hasta este punto? Abraham, te voy a bendecir por medio de Isaac con descendientes tantos como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y, ¿cómo va a suceder esto si el individuo por quien va a sucederse todas las promesas es aniquilado antes de que todo siquiera comience? Puedo imaginarme la confusión en la mente de Abraham al considerar él todos los hechos. Vaya, qué manual. Él tenía un manual lleno de hechos que Dios le había dado con respecto a Isaac. Y ahora, a la luz de todo esto, Dios parece que se está contradiciendo y le dice, Abraham, lo que quiero que hagas ahora es que tomes al hijo por el cual se van a canalizar todas las bendiciones y lo lleves al monte Moriá y ahí le quites la vida. Puedo imaginarme que aunque obedeció, tiene que haber habido conflicto en su mente mientras trataba de concatenar todo lo que Dios le había dicho y lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo puede ser esto? Ustedes pueden leer todo el Antiguo Testamento desde principio a fin y no van a encontrar respuesta a su agonía mental. No es, sino cuando uno llega al capítulo 11 de Hebreos que se descubre que Abraham tomó una decisión basada en ambos grupos de hechos que a fin de cuentas tenían sentido para él. Leamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos los versículos 17 al 19. Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora observe cuidadosamente. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, tienes que llevar a Isaac y sacrificarlo para mí en el monte, Abraham tomó su mente y la puso en una posición para pensar claramente y dijo, si todas mis promesas están en Isaac y yo sé que eso es lo que ha dicho Dios, tengo que tomar a Isaac y sacrificarlo en el monte y sé que eso es lo que Dios ha dicho. Así que la única solución que hay es que después de que Isaac muera en el monte, Dios lo va a levantar de los muertos y cumplirá por medio de Isaac las promesas que me dio desde el principio. Ese sí que es un hombre de fe. Permítanme añadir aquí una pequeña frase que tal vez ponga esto en una mejor perspectiva. A estas alturas en la historia de la humanidad no había habido ni una sola resurrección de los muertos. ¿De dónde vino esto? Vino de la fe pura de un hombre que sabía que Dios no podía contradecirse a sí mismo. Por lo tanto, en estas dos instrucciones del Dios Todopoderoso tenía que haber una respuesta y en su mente la única respuesta que pudo encontrar es que si él tenía que matar a Isaac, Dios lo levantaría de entre los muertos otra vez. Y con esto en su mente obedeció a Dios e hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Alguien ha escrito Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Ese es un pensamiento para recordar. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Este fue un momento definidor para la voluntad de Abraham y un momento definidor para su mente. Pero también fue un momento decisivo para su corazón. ¿Cómo podría él mismo llegar al punto de levantar a su hijo, su único hijo, al cual amaba, y clavar el cuchillo en el corazón de este muchacho apuesto y viril? ¿Y qué de Sara? ¿Qué le diría a Sara a su regreso del monte sin su hijo? ¿Cómo podría mirarle a los ojos otra vez? No pinte a Abraham como una persona ficticia y surrealista sin las emociones que usted y yo tenemos. Abraham era un hombre de pasiones como las nuestras y le puedo asegurar que su corazón se desgarraba con el dolor de la obediencia sabiendo lo que Dios le había pedido hacer y sabiendo también todo el sufrimiento humano que esto le traería a él si esto se realizara. La Biblia nos da en este incidente particular en la vida de Abraham como leemos en los versículos 4 al 9 la descripción de la fe de Abraham. No fue un momento como nosotros conocemos los momentos. Fue un momento que se prolongó por tres días. De Berseba al monte Moriá había como ocho kilómetros y les llevó tres días llegar al lugar donde debía hacer lo que Dios le había dicho que hiciera a mi juicio. Por estos tres días Abraham sabía que Isaac estaba muerto. Isaac estaba muerto en el corazón de Abraham. Por esos tres días Abraham sin duda agonizaba al darse cuenta de que su hijo Isaac iba a morir. Aún si Dios lo levantara de los muertos la misma muerte del ser querido es una idea tan dolorosa. Todos esos días de viaje entre Berseba y Moriá estiraron ese momento a un lapso de tres largos días. La Biblia nos dice que cuando llegó al lugar del sacrificio versículos 5 y 6 fue un momento de soledad. Hubo soledad en todo esto. Entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Abraham e Isaac ahora van caminando por este valle solos. Todos los demás lejos. ¿Han notado que cuando uno atraviesa un momento definidor en la vida muchas veces es un momento de gran soledad en que uno se siente solo? Uno puede tener compañía uno puede recibir aliento pero hay algo en un momento decisivo que se experimenta a solas con Dios. Adoración. La Biblia nos dice que fue un momento de gran espiritualidad. No tengo tiempo para explicar esto en detalle pero en el pasaje notarán que Abraham usó tres diferentes palabras para describir lo que Dios le había pedido hacer. En el versículo 5 dijo Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Sabían que esta es la primera vez que la Biblia menciona la palabra adoración? ¿Qué es la adoración? Es dar a Dios lo mejor que tengamos. Y si me permiten hacer una parte aquí muchos nos preguntan a veces ¿Por qué es que nos esforzamos tanto para presentar nuestra adoración a Dios? No de una manera descuidada no de una manera que parece que la hemos preparado detrás de bastidores antes de salir a la plataforma lo hacemos porque creemos que el Dios al que servimos exige lo mejor que tenemos cuando venimos a Él le adoramos con todo lo que tenemos lo mejor de lo mejor tal vez no sea tan bueno como lo de otros pero no es eso de lo que se trata el asunto es que en efecto traemos nuestra adoración a Dios con un sentido de sacrificio que se capta aquí en la primera mención de la palabra en la Biblia adoración significa el sacrificio de quienes somos y lo que somos ante Dios ofrenda luego en el versículo 7 Abraham usa la palabra holocausto y él dijo he aquí el fuego y la leña más ¿dónde está el cordero para el holocausto? altar y en el mismo contexto se usa la palabra altar Abraham entendió como vemos en el versículo 9 que tenía que haber un altar para ofrecer un sacrificio así que esto que Dios dijo a Abraham que hiciera tenía un significado espiritual muy grande y muy profundo no se trataba meramente de quitarle la vida a su hijo era adoración era un holocausto era el resultado de acudir a Dios y ofrecer en el altar lo que Dios le pidió hacer es bien interesante que varias generaciones más tarde el rey David fue ese mismo lugar donde Abraham se disponía a sacrificar a su hijo recuerdan la historia la biblia nos dice que David quería construir un lugar donde pudiera adorar a Dios quería construir un gran templo donde honrar y glorificar a Dios el rey David se impresionó al pensar que él mismo vivía en una casa muy hermosa pero el arca del pacto que representaba la presencia de Dios estaba en una carpa de cortinas así que decidió construir una casa de Dios y un día salió en busca del terreno perfecto para construir la casa de Dios la biblia dice que terminó en el sitio de un hombre llamado Araona David pensando que este era el lugar perfecto para el templo de Dios ofreció comprarle la propiedad Araona sabiendo que esto era para Dios dijo David no te puedo dejar que compres esto simplemente te la doy la respuesta de David a su oferta nos ayuda a entender la lección que nos fue demostrada por primera vez por Abraham en el monte Moriah escuchen las palabras de segunda de Samuel 24 y el rey dijo a Araona no sino por precio te la compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata que es lo que dijo David no voy a recibir la propiedad como regalo no voy a construir una casa para Dios en un terreno que no me costó nada no voy a darle a Dios algo que no me ha costado nada permítame hacer un alto aquí por un momento y preguntarles a cada uno de ustedes y yo no sé sus circunstancias pero ¿es eso lo que hace usted? ¿le da a Dios las sobras de su vida ocupada el sedimento de la taza después que ha gastado todo lo demás ¿es eso lo que usted hace? ¿o le da a Dios eso que le costó algo? tenemos que aprender mucho en nuestra generación lo que significa sacrificar las cosas a Dios ¿sabían que después de que David murió su hijo Salomón construyó el templo más imponente que jamás se haya construido para Dios en el mismo lugar en que Abraham ofreció a Isaac al Señor de hecho ese templo que fue destruido al final será reconstruido en el futuro hoy en ese mismo lugar se levanta la mezquita el domo de la roca los que han viajado a Israel saben que eso es una mezquita musulmana construida sobre la gran roca que fue el altar sobre el cual Abraham ofreció a Isaac es de esa roca que los musulmanes creen que Mahoma y su caballo ascendieron al cielo todavía es un lugar muy histórico y mi esposa y yo la hemos visitado hay que quitarse los zapatos antes de entrar al patio y caminar por ese santuario se considera uno de los lugares más santos del mundo ese lugar donde Abraham llevó a Isaac en obediencia a su Dios fue un momento espiritual sin embargo a la luz de todo eso fue un momento muy sencillo porque leemos los versículos 6 y 8 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos he aquí un cuadro sencillo un padre y su hijo subiendo por la ladera del monte donde Dios le va a pedir a Abraham que renuncie a lo que más amaba en su vida pero me alegro mucho de que la historia no termine aquí ¿verdad? la historia como uno de mis hijos dice se pone cada vez mejor conforme uno va leyendo porque no solamente leemos de la decisión de la fe de Abraham la descripción de la fe de Abraham sino también la liberación de la fe de Abraham veamos la historia muy rápidamente primero Dios rompe su silencio versículo 10 al 11 y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió heme aquí entonces tenemos la solución que Dios da versículos 12 y 13 y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos la voz de la intervención divina se oye otra vez y todo el cielo debe haberse regocijado cuando Isaac fue liberado después de 40 años de moldear Abraham el proceso se había completado y Abraham el amigo de Dios demostró que no había nada en el mundo que fuera más importante para él que su relación con Dios él temía a Dios más que a nadie en el mundo incluso más que a su propio hijo amado finalmente no solamente Dios rompió su silencio y dio su solución sino que Dios proveyó un sustituto versículos 13 y 14 y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto es nuestra responsabilidad obedecer damas y caballeros es responsabilidad de Dios proveer algunos están en una situación similar a esta a lo mejor a un nivel mucho más bajo Dios les ha pedido algo les ha dado instrucciones muy claras desde su palabra mediante el mensaje mediante una conversación mediante alguna otra impresión interna en su propio corazón esto es lo que Dios quiere que haga pero está usted esperando porque no entiende como puede hacerlo no ve como se puede hacer amigo y amiga permítame recordarle partiendo de la vida de Abraham que nuestra responsabilidad es obedecer es responsabilidad de Dios proveer si usted espera hasta que pueda ver todo en un diagrama impreso nunca va a ir a ninguna parte les digo con frecuencia a las personas que cuando uno necesita saber lo que sigue Dios se lo dirá a veces nos paramos al final del camino y rehusamos movernos a menos que podamos ver todo el camino hasta el mismo final y por eso no avanzamos a ningún lugar es un andar por fe cuando damos cada paso y obedecemos a Dios y esperamos que Dios provea le he visto hacer esto una y otra vez en mi vida y les digo que no hay otra manera de andar por fe que obedecer a Dios y dejarle a él los resultados si hacemos eso podemos tener la alegría que Abraham debe haber sentido en su corazón al bajar del monte ese día así tenemos la demostración de la fe de Abraham ¿cuál fue el resultado de esto en la vida de Abraham? con certeza en primer lugar demostró la fidelidad de Dios de hecho cuando terminó de ofrecer el sacrificio en el monte la Biblia dice y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá es la expresión Jehová jiré del antiguo testamento repítala en voz alta Jehová jiré significa el Señor Jehová proveerá en el monte de Jehová será provisto Abraham quedó tan impresionado con lo que Dios había hecho que llamó al lugar Jehová jiré el Señor proveerá ahora él sabía que Dios es fiel Dios sabía que Abraham iba a obedecer pero ahora Abraham lo sabía sin ninguna pregunta que Dios le era fiel a él damas y caballeros me permiten decirles algo hay un sentido en el cual no es sino cuando uno ha estado en el monte Moriá o en el Getsemaní o algún otro lugar muy duro en su vida en donde ha visto a Dios obrar en las circunstancias extremas de su vida y aunque uno sabe mentalmente que Dios es fiel ahora ahora a partir de esos momentos usted lo sabe de corazón por eso pienso que Dios permite el dolor y el sufrimiento y las dificultades en nuestras vidas para que podamos salir al otro lado sabiendo no solamente sabiéndolo en la cabeza sino sabiéndolo en el corazón que la palabra de Dios es verdadera y que podemos confiar en ella de todo corazón Abraham salió de esta experiencia conociendo la fidelidad de Dios pero la Biblia también dice que bajó de ese lugar demostrando su temor de Dios es interesante que al analizar Dios las acciones de Abraham ese día Dios no haya dicho ahora Abraham ahora ya sé que me amas o ahora sé que me tienes confianza el dijo Abraham ahora sé que me temes usted dice esa es una prioridad tan alta para Dios amigos míos he llegado a comprender que es la prioridad más alta para Dios es interesante que en ambos testamentos antiguo y nuevo el concepto de temer a Dios tiene una prioridad por sobre toda otra respuesta a él aquí no estoy hablando de tener miedo en el sentido de estar asustado estoy hablando del sentido de temor santo y reverencia a Dios Deuteronomio 10 12 dice ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Deuteronomio 10 20 dice a Jehová tu Dios temerás a él sólo servirás Salomón dijo que el temor de Dios es la meta de todos los que siguen al Señor al final del libro de Eclesiastes escribe el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos Eclesiastes 12 13 temor es una descripción exacta de la relación de Abraham con Dios escuchen él temía a Dios tanto que no temía a ningún hombre temía a Dios tanto que ni siquiera temía a fin de cuentas perder a su propio hijo si él puede haber tenido todas esas emociones humanas de que le voy a decir a Sara pero él obedeció todo lo que Dios le dijo que hiciera porque Dios era todo en su vida no había nada que ni siquiera se acercara a ese temor pienso que mientras lleguemos en nuestras vidas al punto en que podamos decir Dios es todo para mí y pongamos todo lo demás en segundo lugar poniéndolo en otra órbita nunca podremos saber el poder que Dios dio a Abraham desde este momento en adelante en su vida Salmo 25 14 dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen alguien dice ¿cómo pudo Abraham hacer esto? ahí está precisamente aquí el secreto de Jehová es con los que le temen Abraham tenía tal asombro de Dios que preferiría poner todo a un lado que desobedecer lo que Dios le había dicho puedo hacer un alto aquí y decir que Dios había desde un principio que nunca le quitaría la vida a Isaac ahora volvamos a ver la historia desde este punto de vista y quiero concluir recordándoles que esta no es una historia aislada del Antiguo Testamento esta puede ser la historia más importante del Antiguo Testamento porque la escena del Monte Moriá con Abraham e Isaac y la intervención de Dios con el carnero como sustituto se repitió más adelante en ese mismo lugar en el Monte Calvario si precisamente en la misma área donde Abraham ofreció a Isaac en el mismo lugar ahí fuera de la ciudad de Jerusalén está el lugar llamado Colgota donde el Señor Jesucristo fue colgado en una cruz por su pecado y por el mío y nadie que vea a Abraham atando a su hijo al altar con su corazón destrozándole las entrañas puede dejar de ver el paralelo con Dios enviando su propio hijo a este mundo amigo y amigas repetimos tan al descuido Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito deberíamos hacer un alto justo ahí a medio versículo y sentir el dolor y la angustia de Dios el padre dando a su hijo a este mundo para que sea el sustituto por usted y por mí como Isaac nosotros estábamos atados al altar a diferencia de Isaac nosotros nos merecíamos estar ahí pero el Dios todopoderoso viendo la situación de la humanidad sin su intervención dijo debo intervenir y mandó a Jesucristo a este mundo para ser nuestro sustituto en ese mismo lugar en el altar de la cruz Jesús fue crucificado y murió por usted y por mí pero en esta ocasión Dios no detuvo su mano en esta ocasión Dios no libró a su hijo dice en el libro de Génesis que Dios libró a Isaac pero esta vez leemos en Romanos 8.32 que Dios no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas ahora bien al pensar en esta historia del antiguo testamento recuerde que Abraham representa a Dios en la historia Abraham el padre con angustia y amor dio a su hijo en obediencia a Dios que podemos decir acerca de Isaac las similitudes entre Isaac y Jesucristo en esta historia son muy impresionantes y cada vez que las noto no puedo dejar de asombrarme piensen conmigo por un momento los dos Isaac y Cristo son hijos prometidos que nacieron en forma milagrosa en un tiempo determinado ¿verdad? los dos Isaac y Cristo trajeron gran alegría a sus padres a los dos Isaac y Cristo sus hermanos los persiguieron los dos Isaac y Cristo fueron obedientes hasta la muerte por favor óigame Isaac no era un niño de ocho años que tenía que hacer todo lo que su padre le dijera Isaac debe haber tenido entre veinticinco y treinta y siete años de edad y voluntariamente obedeció a su padre y la prueba de la obediencia para él de seguro fue tan grande como para su padre era lo suficientemente fuerte y lo suficientemente grande y de suficiente edad como para dominar al viejo Abraham pero estuvo dispuesto a obedecer y tal como Isaac obedeció la voluntad de su padre leemos las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento él dijo entonces dije he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí Hebreos diez siete Jesús fue a la cruz no porque haya sido obligado a ir fue porque Dios le dijo que lo hiciera Dios lo envió pero Jesús vino de su propia voluntad Isaac iba acompañado por dos hombres y cuando se lee la historia de la crucifixión hay que recordar que Cristo fue colgado entre dos ladrones Isaac Isaac cargó la madera al monte Jesucristo cargó la cruz a sus espaldas Isaac preguntó a su padre acerca del sacrificio y Jesucristo dijo Dios mío ¿por qué me has desamparado? y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Jehová jire jire un día un día en ese monte Jesucristo vino así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Hebreos nueve veintiocho y diez catorce me pregunto qué pensamientos corrían por la mente de Isaac en el monte Moriah cuando a lo mejor ya atado y de seguro atado sobre el altar vio un carnero trabado en un zarzal y oyó las palabras Dios se proveerá de cordero para el holocausto y de repente se da cuenta que el carnero iba a morir en su lugar me pregunto si no corrió al carnero y lo abrazó si acaso no se quedó parado ahí mismo con las lágrimas corriéndole por la cara y diciendo este ha venido a morir por mí me pregunto cuál sería nuestra respuesta cuando nos damos cuenta de lo que pasó en el monte Calvario cuando el Dios todopoderoso dio a su propio hijo y el hijo se entregó por su propia voluntad por nosotros amigo mío la Biblia nos dice que antes de llegar a ser creyentes estamos atados al pecado estamos envueltos con las cuerdas de nuestras propias acciones y nuestro fracaso ante Dios nos dirigimos a una eternidad sin Cristo la Biblia dice la paga del pecado es muerte todos nosotros merecemos morir yo merezco morir los mejores entre nosotros no pueden decir yo puedo llegar al cielo por mis buenas acciones porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios solo solo había una manera en que Dios podía mitigar el problema y era mandar a su propio hijo como sustituto y sacrificio por nosotros y tal como Isaac fue puesto sobre el altar el Dios todopoderoso envió a su hijo para ser puesto sobre el altar de madera que llamamos la cruz pero esta vez Dios no lo libró le dejó morir para que usted y yo podamos vivir si usted entiende el evangelio si sabe cuanto lo ama Dios si usted puede ver el corazón de Dios Padre retorciéndose de dolor cuando dio su propio hijo por usted si puede ver al hijo obediente Jesucristo viniendo y diciendo Señor Dios yo voy a hacer tu voluntad y usted sabe que lo hizo todo por usted a fin de que usted pueda tener vida eterna como puede rechazar esa dádiva de salvación que le da él le ofrece el resultado el producto de todo esto es la dádiva de la vida eterna y Dios se la ofrece todo lo que le pide es que usted extienda su mano por fe y la reciba y diga recibo a Jesucristo como mi salvador lo recibo como mi señor si usted hace esto Dios le perdonará su pecado le dará la justicia que solamente él posee y usted tendrá la dádiva de la vida eterna que le garantiza que usted estará en el cielo por siempre alabado sea su nombre